El municipio de los Córdobas ya tiene alcalde. En horas de la mañana, el secretario del Interior y Participación Ciudadana del Departamento, Johnny Besayle Fayad, acompañó hasta la alcaldía de ese municipio a Carlos Angulo, quien a partir de hoy será el alcalde del municipio designado por el gobernador de Córdoba. De parte de la Policía Nacional, en cabeza del Coronel Martín, de parte de la Brigada 11, aquí en presencia del Coronel Soto, de parte de todos los funcionarios de la Gobernación, y de parte mía propia, Johnny Besayle, secretario del Interior Departamental, presentarle a todos los habitantes de los Córdobas, que es el alcalde que se va a encargar durante un periodo de tiempo, mientras llega el nombre de la terra. Aquí el doctor Carlos Angulo, un joven que hace parte de nuestro gabinete, él es secretario de Juventudes de la Gobernación, y quisimos tomar este nombre en cabeza del señor gobernador, que es una persona capacitada con la experiencia necesaria para manejar los destinos del municipio, hasta que se tome otra decisión. Carlos Angulo realizó la posesión oficial en este cargo en la Notaría Segunda de Montería, ya que el juzgado del municipio se encuentra cerrado por vacaciones. La posesión como alcalde de los Córdobas que la hizo en la Notaría Segunda de Montería. La tuvo que hacer allá porque el juzgado aquí está en vacaciones y aquí no tengo entendido, no hay notarismo. Y es jurisdicción de Montería, los Córdobas, por eso se posesionó en el municipio de Montería. El acto para oficializar su posesión se realizó en la Alcaldía de los Córdobas y contó con la presencia de los secretarios y concejales del municipio. El alcalde encargado estará en el cargo hasta que se defina quién asumirá definitivamente la Alcaldía. Teniendo en cuenta la oportunidad que me da nuestro gobernador Alejandro León de llegar acá al municipio de Los Córdobas, les quiero comunicar que voy a trabajar de la manera más transparente, acogido siempre a la Constitución y a la ley. Nuestro gobernador, pues, teniendo en cuenta la ley 136 de 1994, en su artículo 105 y 106, pues me designó como encargado de acá de la Alcaldía de los Córdobas, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra, pues, su alcalde electo. Estaré acá, como lo dijo nuestro secretario de Gobierno Departamental, el director de Vives Ailes, hasta que así el gobernador lo disponga. Trabajaré en buena forma con la comunidad, de la mano con todos ustedes, con los concejales, con los secretarios de despacho que se encuentren en el momento. Y la idea es que todos trabajemos juntos por el bienestar de Los Córdobas. Muchas gracias. ¡Gracias!